Bueno, perdón por el yunque, pero tengo que hablar de la reforma laboral. Oh, bueno. Nos excede. ¿Están buscando buenas noticias? Cambien de radio. No es hoy. Claro, no es hoy. No pongan radios periodísticas. No. La cosa es más o menos así. La reforma laboral, que nosotros ya sabíamos atrás sobre eso de qué se trataba, porque es la que fue sancionada en la ley bases, hoy tuvo su reglamentación. Y, más allá de ahora apuntar a algunas cuestiones de la reglamentación, volvamos un paso para atrás para recordar algo, que es que esta reforma laboral es mala. Es mala para vos, que sos laburante, porque es lesiva para los derechos de los trabajadores. Claro, que si vos mirás el vaso medio lleno, buscando el optimismo donde prácticamente no lo hay, esto es muchísimo menos y mucho menos lesivo a lo que teníamos en el DNU 7023, donde el gobierno había metido por la ventana en su capítulo 4 una reforma laboral que ya directamente era desastrosa como nunca se había visto para los trabajadores. Bueno, esto la justicia lo terminó frenando. El gobierno entonces encontró la vuelta a través de la ley bases, pero de una manera más morigerada comparado siempre con la 7023, con el DNU. Ahora, esta reforma laboral, de vuelta, focalicémonos en eso, es mala. Es mala para vos porque es lesiva para tus derechos. Solo empodera a los empleadores. Tres cosas para que tengas en cuenta de esta reforma laboral, repasando lo que decíamos hace un tiempo ya cuando se sancionó la ley bases. Entonces, legaliza la informalidad, es decir, es contrario al efecto que supuestamente dice buscar, que es nosotros flexibilizamos los derechos laborales para que los empresarios puedan contratar más gente en blanco. No, esta reforma laboral no va a obtener ese resultado. Por otro lado, permite reducir la indemnización por despido a través del fondo de cese laboral, a lo que vamos a detallar en instantes. Y un tercer punto de varios negativos que tiene es que la ampliación del periodo de prueba puede llegar hasta 12 meses. Es decir, durante el periodo de prueba te pueden echar y te dicen chau, nos vimos en Disney y se acabó el partido. No hay nada que reclamar. Pero, además, antes de empezar a meternos en el fino de la reglamentación y en algunos puntos que son muy cuestionables, cuando uno habla de reforma laboral, pareciera que a veces se plantean términos dicotómicos en el cual es reforma laboral sí o reforma laboral no. Y eso medio que impide reflexionar acerca de qué tipo de marco normativo en términos laborales necesita la Argentina en este tiempo histórico. Recordemos que la ley marco, la ley de contratos de trabajo, es de 1973. Es una muy buena ley en muchos aspectos y en otros ha quedado claramente antigua porque no se había producido la revolución tecnológica que nos pasó por arriba y que ha transformado las relaciones laborales. Por tanto, salir de la dicotomía de reforma laboral sí y reforma laboral no, me parece que es un primer punto para pensar la cosa en serio y con mayor profundidad. Yo creo que sí hay que hacer una reforma laboral, pero una reforma laboral no hecha por este gobierno seguro, menos con Sturzenegger a la cabeza, menos todavía. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque es muy lesiva para vos que sos laborante. Ahora, una reforma laboral como por ejemplo la que trabaja la gente de Fundar, donde está gente como Sebastián Echemendi que conoce y muy bien todo el universo del que estamos hablando, bueno, ahí sí me parece que se puede discutir y sería válido. Yo qué sé, algunas cositas que tenés en esa reforma laboral, que es una posible dentro de tantas otras que podrían ser interesantes discutir y que no serían lesivas para los trabajadores. Esta reforma tiene, por ejemplo, un régimen de microempresas para aquellos que tengan cinco empleados o menos, que les permite tener una legislación laboral más acorde a su situación y a sus disponibilidades. Entonces, sí, por supuesto, y esto no es menor, que los trabajadores pierdan derechos. Entonces, las microempresas podrían verse favorecidas y a su vez los trabajadores no perderían derechos. También, por ejemplo, a las pymes, en esta reforma que trabaja Fundar, se les saca las cargas sociales por un año cuando tienen trabajadores nuevos. A los empresarios, durante los procedimientos de crisis, se plantea, por ejemplo, la existencia de algo parecido a un ATP o a unos subsidios a las empresas. Y después también está en esta reforma laboral, que laburó la gente de Fundar, la incorporación de derechos, como por ejemplo de los trabajadores de plataforma. Porque la otra trampa en la que te quiere meter el discurso dominante, que es el que lleva adelante el gobierno, y los estudios juríos que trabajaron mano a mano con el gobierno para hacer esta reforma laboral, es que la reforma laboral siempre tiene que ser en detrimento de los derechos de los laburantes para que de esta manera se pueda generar empleo genuino. Es sumamente extorsivo y además es falso. Es un engaño, es una discusión en la que nos meten que solamente fruto del desconocimiento uno puede entrar en ese terreno y quedarse un rato. Porque la realidad es que cuando vos observás, en la Argentina, por ejemplo, las reformas laborales pueden servir para adecuar situaciones, como ya las que les decía, a la revolución tecnológica, pueden, por supuesto, y hasta pueden ser necesarias, como es en el caso de la Argentina. Ahora, una reforma laboral que lo que se plantee es que únicamente sacándole derechos al trabajador es que va a mejorar la situación del empleo formal, es completamente falsa, y lo único que hace es beneficiar todavía más a sectores empresarios. Por lo tanto, la discusión no puede ir por ese lado. En el caso de la Argentina, vos tenés que la desocupación durante el gobierno de Carlos Menem, por cuestiones, claro, que están vinculadas con la macroeconomía, pero aumentó de un 4, 5% a un 18% cuando se produjo, en ese periodo, la reforma laboral más importante de la que tengamos memoria en nuestro país. Es decir, la reforma laboral per se no produjo para nada la generación de empleo, sino que lo que produjo el desempleo, en ese caso, son las variables macroeconómicas. Acá pasa lo mismo. Acá en Argentina, que estamos estancados hace ya 12 años y que no hay perspectivas de que salgamos de ese estancamiento, lamentablemente, por ahora, la situación es que, mientras la economía argentina no crezca, va a ser mucho más difícil generar empleo formal. Es más correcto decir formal que genuino, porque todos los empleos son genuinos. Empleo formal sería la definición correcta. Entonces, la discusión tramposa es entrar en, che, hay que hacer una reforma laboral, porque si no hacemos la reforma laboral y no le sacamos derechos a los trabajadores, va a ser imposible generar empleo formal. Entonces, ¿qué? ¿Vos no querés generar empleo formal? No, yo quiero generar empleo formal. Lo que no quiero es que sea costa de derechos de los trabajadores. Son dos discusiones completamente distintas que me parece que tiene que estar ahí el foco. Después ya, con respecto a la reglamentación, a lo que vino en el día de hoy, bueno, ahí hay, podríamos decir, dos miradas, dos interpretaciones posibles dentro del mundo laboral, del mundo de quienes analizan y estudian estas cosas. Partamos de la base de que la definición es la de Guido Casca, digamos, está mal, pero hay algunos que dicen que no tan mal. O sea, partamos del piso, está mal. Es lo que les dije, la reforma laboral está mal para los laburantes. Pero hay algunos que dicen, está mal, mal, y otros dicen, está mal, pero no tan mal. ¿Por qué? Porque en la reglamentación, para aquellos que tienen una mirada más benevolente, una mirada más cercana a lo que piensa la CGT, que estuvo rosqueando hasta último momento, en esa mirada más benevolente es la reglamentación, termina siendo tan engorrosa y tan enrevesada a partir de las negociaciones que hubo con la CGT, que en ese enrevesamiento se hace muy difícil aplicar determinadas cuestiones y quedan en cierto limbo que puede en última instancia permitirle al trabajador ir a la vía de la judicialización. Como ven, es algo bastante complejo y es una interpretación que tiene una mirada un poco benevolente de la actitud de la CGT. Después hay una mirada un poco más crítica, que es la mirada que, por ejemplo, hoy expresaba Luis Campos, de la CTA, especialista en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, que estuvo hoy en una interesante entrevista con Rey, con Reinaldo, y esa mirada crítica es, che, guarda que esta reglamentación es muy mala, porque en el punto más importante, digo citando el hilo de Luis Campos, lo que él decía, en el fondo de cese laboral que reemplaza la indemnización por despido, los sindicatos tienen la llave para entregar las indemnizaciones por despido. Es decir, ¿por qué tienen la llave? Porque lo pueden hacer, según esta reglamentación, a través de los convenios colectivos de trabajo. Si un sindicato con la Cámara Patronal correspondiente llevan adelante un nuevo convenio colectivo de trabajo, en ese nuevo convenio colectivo de trabajo se puede reemplazar la indemnización por despido por el fondo de cese laboral, que es lo que está establecido en la ley bases. Y claro, ¿qué pasa con el fondo de cese laboral? ¿Por qué es peor que la indemnización? Bueno, porque las indemnizaciones pueden ser reducidas, muy reducidas, e incluso pueden ser financiadas con aportes de los trabajadores en vez de los empleadores. Es decir, no es bueno el fondo de cese laboral para los laburantes en términos generales. Claro que hay ejemplos de fondos de cese laboral para rubros de la economía muy, muy particulares, con altísima rotación, como por ejemplo de la construcción, donde aparece la UOCRA, que tiene un convenio especial, que es el convenio de la UOCRA. Pero esto trasladado a todos los rubros de la economía es, repito, muy lesivo para los laburantes. Y decía, esta mirada es más crítica de la reglamentación, más crítica de la actitud de la CGT, que es la que tiene Luis Campos, porque, claro, ahí lo que se ve es si los sindicatos tienen la llave, hay sobrados ejemplos históricos de sindicatos importantes, y basta si no ver el menemismo, que entregaron a los laburantes para mantener ellos sus business, sus negocios. ¿Pasará esto esta vez? No lo sé, pero bueno, queda abierto aún un interrogante y es interesante escuchar esto que marca Luis Campos con el tema del fondo de cese, que reemplazan a las indemnizaciones por despidos. Así que, en resumen, la reglamentación es mala, para algunos es muy mala y para otros es menos mala, pero todos parten del piso de que la ley base sobre la que se monta la reglamentación es lesiva para los derechos de los trabajadores. Así que, lo que acaba de pasar, que es el corolario de lo que se había sancionado en el Congreso, es decir, esta reglamentación, a vos, que sos un laburante, no te va a beneficiar en nada, sino que te va a perjudicar. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.